Todo este equipamiento es muy valioso para desarrollo humano, para el municipio y también para todos los programas que tenemos del municipio en los barrios porque nos va a permitir tener distintas alternativas para poder expandir programas de capacitación, de formación y de difusión de las tareas que se hacen y justamente de la problemática vecinal. Todos tienen su razón de ser, acá hay distintos programas que tienen que ver con la posibilidad de estar en los barrios y este equipamiento va a permitir, entre otras cosas, estar con mayor presencia con nuestros núcleos de profesionales que están dispuestos a colaborar justamente en los sectores más periféricos y necesitados de la ciudad. Es importante porque tiene que ver con el producto producido del empleado municipal, sobre todo de los equipos profesionales, en la gestión de estos recursos internacionales que tienen que ver con prestaciones y servicios efectivos hacia los vecinos y poder fortalecer equipamiento que tiene que ver con la salud, con la promoción de la salud, de la salud mental, de la integridad de las personas que requiere este tipo de equipamiento para poder aprovechar los espacios municipales que tenemos como los centros culturales, el salón del intendente, los distintos teatros, los distintos CPB, donde constantemente estamos interactuando con los distintos colegios, distintos actores sociales que tienen que ver con la salud. Muchas gracias al intendente y al secretario de Desarrollo Humano porque estas herramientas son fundamentales para continuar con el programa Vida Sana que estamos realizando en el Parque Sivivisivi para poder saber la composición corporal y el estado nutricional de las personas que están participando para prevenir enfermedades siempre. Recibimos una balanza que nos va a medir el peso y la composición corporal y un tallímetro para salvar la altura. Con estos dos valores obtenemos lo que es el índice de masa corporal que nos permite saber el estado nutricional de las personas.